bueno gente estamos acá vamos a reaccionar cáncer pero cambia cámbiate pero que ya conozco demasiados temas de cáncer pero la gente o sea cuando me lo así mucho reaccionado también ha funcionado demasiado cáncer pero gran parte de lo que conozco pero ya antes reaccionar escuchamos mucho de él y está por eso a veces que me pide todo y sí que no la gente esto es lo conocía que hay mucho igual que no conozco cáncer pero muchos simplemente los más famosos por decir que terminan temprano tarde no importa Que no hay tiempo, entre tantas canciones pa' pelea y es natural Cuando queremos ser felices, lástima que algunos cambien su moral y sus raíces Por placer es que, terminan temprano o tarde No importa que corra la sangre, es la que corre nuestra sangre Vivimos en una sociedad de cobardes Zarpado, zarpa barra No importa que corra la sangre, es la que corre nuestra sangre Vivimos en una sociedad de cobardes Nadie asume sus fallas, el prófimo siempre es culpable Cambiar el mundo no depende de esos títeres Que roban al pueblo y que el pueblo llama líderes Cambiar el mundo después de eso por ti Y de velar por tu camino sin juzgar que yo elegí, dime De ahí hace cuántos pusimos, nos dice que amo Porque dejaste de amar, los golpes, ellos dejaron de ser chamos Todos tenemos errores y el no... Dejaron de ser chamos o chavos? Dejaste de amar, los golpes, ellos dejaron de ser chamos Chamos Vamos, todos tenemos errores y el no perdonar es cáncer en tantas... Todos tenemos errores, es verdad Bo, zarpao Amigo, este tema está muy bueno Tumba sin flores Es fácil escribir críticas Tenemos errores y el no perdonar es cáncer en tantas tumbas sin flores Es fácil escribir críticas en un tema Y decir lo que todos saben que la culpa es del sistema Pero este planeta no lo va a cambiar una letra Cuyo cantautor no soluciona sus propios problemas No sé qué decirle, amigo, total Los tiempos cambian, nada dura para siempre Y mal y mal diferencias tengo que ser diferente La gente que se ve mejor va a vivir en mansión Como si previamente ellos no hubiesen venido de un bien Nunca habrá revolución sin evolución de conciencia Depende de ti la diferencia Cuida tu rumbo sin buscar que yo leí Eso es algo básico pero necesario repetirlo Siempre hay que cambiarse uno mismo antes de querer cambiar las cosas después de otros Depende de ti la diferencia Cuida tu rumbo sin buscar que yo leí Y antes de cambiar el mundo primero cámbiate a ti La felicidad no la compra el dinero Y la prostituta más barata También es usted quiero yo Prefiero sonreír siendo solo un obrero No te jení un ser querido que subí en mi carro nuevo Tú desde hace cuento no hablás con tus padres O esperas que sea demasiado tarde para ir a abrazarlos Nooooooo Nooo 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 Puedes regresar dos puertas Ah claro es más o menos la barra de esa cámbiate a ti Tal que el mundo cambie no comenzamos primero con cambiarnos Yo no sé si existo en Dios Para existir estoy casi seguro que no es nunca tira y con melena Si no mantienes a voz Que la mayoría ignoramos y escuchamos al meternos en problemas Esa que te inspira a retroceder Joder Yo no creo en Dios Ni he escuchado la voz O sea nunca me ha pasado Jajaja Ya igual No sé No creo que estaba mucho de esos temas porque Realmente no creo Pero bueno Respeto las credencias de los demás Ignoramos y escuchamos al meternos en problemas Esa que te inspira a no retroceder Y que al perder nos hace que al abrazo procede a aprender Esa que quiere guiarte por el bien y hacer que tu palabra valga más que la firma en cualquier papel Hoy es un drama Hoy es un drama lo que el tránsito reclama Hoy es un drama lo que el tránsito reclama Y al bajarnos ve la alfana y lo dejan con la mano estirada Papilones causa de mente bloqueada No es falta de legalización de la marihuana Esta podría ser dedicada a pesimistas Oh A supuestos artistas que critican pero no Oh El cambio vendrá de nosotros Y que debes ser fiel si no quieres ver a tu mujer con no Nunca habrá revolución sin evolución de conciencias Depende de ti la diferencia Cuida tu rumbo sin juzgar que yo elegí Y antes de cambiar al mundo primero cámbiate a ti Nunca habrá revolución sin evolución de conciencias Depende de ti la diferencia Cuida tu rumbo sin juzgar que yo elegí Y antes de cambiar al mundo primero cámbiate a ti ¿Sabes? ¡Qué temazo, amigos! ¡Me encantó! ¡Fua! Hace mucho que no escuchaba algo nuevo así de Can Salvero O sea, no nuevo, pero... O sea, yo conocé algo nuevo de Can... Conocer algo de Can Salvero, mejor dicho ¡Fua! ¿Qué temazo? Realmente me gustó mucho ¡Can! Mirate Porque... Hubo algo ahí que Can Salvero cambió la palabra ¡Cámbiate! Y le puso ¡Cámbiate! Ya es algo Usted no lo entiende Bueno, gente ¿Qué temazo firme? Yo voy dejando un like ya porque quiero traer Can Salvero O sea, recomienden tema de Can Aunque... Antes de recomendar por las dudas Pásate ahí a los videos por si no... Por si lo he reaccionado y no lo has visto Y bueno... Ya saben... Pueden dejar su like Suscribirse también es importante Activar la campana Les voy a recomendar mi tema en la descripción Si quieren pasarse ahí a escuchar algo mío Les agradecería Pero recuerden... Si están acá es porque el rap No soy niño... ¡Giu! ¡Giu!